Valle Dupar nuevamente está en el ojo de los entes de control del país. Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la capital del Cesar no superó el 50% de la cobertura del Programa de Alimentación Escolar PAE 2021. Según la Contraloría, el año pasado fueron matriculados 81.802 estudiantes entre el área urbana y rural, de los cuales solo se beneficiaron 32.266, equivalentes al 39,4%. Es decir, que solo se alimentaron 20.432 en el área urbana y 11.834 en el rural. Generando importante atención sobre 16 entidades territoriales certificadas, ETC, Soledad, Bello, Valle Dupar, Malambo, Sucre, Casanare, Guaviares, Sabaneta, Pitalito, Montería, Sagún, Pereira y Amazonas, en las que no se habían superado el 50% de la cobertura del año 2021, indicó el ente de control. La Alcaldía de Valle Dupar contrató a través de la licitación pública a la Unión Temporal Cobertura Alimentaria Valle Dupar para que fuera operador de los 20.677.308.480 pesos correspondientes al PAE Vigencia 2021, del cual se beneficiarán 38.004 alumnos. Sin embargo, la Contraloría General informó que en el año anterior fueron matriculados más de 80.000 estudiantes en Valle Dupar. Para este 2022, el Consejo Municipal aprobó a finales de 2021 la iniciativa de contratación propuesta por la Alcaldía de Valle Dupar sobre el programa de alimentación escolar y el transporte escolar por un valor superior a los 24.800 millones de pesos, el cual beneficiaría a más de 42.000 estudiantes. El proyecto de servicio de transporte escolar supera a los 8.186 millones y beneficiará a más de 2.000 estudiantes, manifestó José Luis Sierra, secretario general del Consejo de Valle Dupar, entrega de alimentos retrasados. En el informe de la Contraloría General también se evidenció que Valle Dupar tuvo un atraso de 28 días en relación a la repartición de los alimentos a los estudiantes, incumpliendo el cubrimiento de los 180 días hábiles correspondientes al programa. En el marco del retorno de actividades a la presencialidad de las instituciones educativas y de acuerdo a las observaciones y lineamientos de los ministerios de Educación y Salud, en los que se plantea que se debe asegurar el PAE en cumplimiento a las medidas sanitarias y de bioseguridad, 35 ETC incumplieron este inicio oportuno del PAE, teniendo en cuenta que el programa debe cubrir 180 días hábiles de los 194 días hábiles del calendario académico, dijo el organismo de control nacional.